Sí que la he cagado y la he cagado Vamos a cambiar por La defensa que le dieron La defensa de fuego, ¿no? ¿Cuál era? A ver Ahora la visión Y reduce la costa de energía al esquivar Está sí Está Pues Esto también No 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 Gracias. ¿Ves el tema? ¿Vos? ¿Cuánto? Aprobar esto. ¿Veis, claro? ¿Veis? 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 ¿Y debes decir ¿Veis? ¿Veis 리�ف? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Hija de puta! Vale. Vale, vale, vale. Que ya lo tenemos. ¡Ay! ¡Cabrón! Ya lo tenemos, ya lo tenemos. ¡Ay, qué hostia! ¡Ay, qué hostia! ¡Ay! ¡Ay! No lo hemos cargado Qué bueno, qué bueno Cómo me ha gustado este ataque Cómo me ha gustado Estos jefes Me ha encantado Me ha costado lo mío, pero hostias Me ha matado Después de 75.000 muertes Al final, con concentración Te lo cargas Vamos a apuntar esto bien Fue en el 241 Vamos a hacer historia 241 241 Que bueno No hemos pasado No me lo puedo creer Seguimos avanzando Dios Ha sido teniendo paciencia Y se supone que son los penúltimos Creo Todavía no lo sé Os recuerdo que yo no veo ningún vídeo de nadie Absolutamente De nada Ni de nadie Gracias Vamos a ver Me ha molado mucho el ataque Vamos a ver 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 Vamos a ver